Falta menos de un mes para el torneo de Taekwondo Club Regatas Corrientes. Conversamos con el Máster Jorge de Marchi. Bueno, esta vez adelantamos la fecha por el Mundial, como hacíamos todos los años en agosto, dejamos el Mundial para agosto y por ende adelantamos el torneo para el 14 de mayo. Muy bien, hay muchas expectativas. Nosotros siempre mantenemos un promedio entre 700.000 competidores y vamos a estar en esa media siempre. Así que creo que vamos a superar un poquito lo que fue el año pasado porque tenemos nuevas escuelas que se incorporaron, de otras provincias inclusive. Y bueno, venimos con una marca ya que es registrada, que el torneo es muy convocante, muy competitivo, bien organizado y el Club de Vegata que es atractivo, por supuesto. Así que estamos trabajando muy bien, estamos a menos de un mes de la fecha y tenemos todo definido, ya tengo los premios también. Un torneo que, como vos decías, tiene piso pero no tiene techo. Todos los años hay un plus que congrega, que atrae al visitante. Casi siempre superamos un poquito el año anterior, eso es así. Creo que una sola vez nos pasó que tuvimos un poquito menos que el año anterior. Pero lo importante también es que siempre hay escuelas nuevas que vienen a la vereda. Siempre hay alguien de alguna provincia que viene por primera vez y por supuesto alumnos nuestros que se incorporan a practicar en toda la provincia de Corrientes, del Chaco, que son los más que vienen y compiten por primera vez. Obviamente que les guste y el año que viene son competidores asegurados para el próximo torneo.